Contra todo pronóstico, estoy aquí relatando parte de mi historia, haciendo música real. Señoras y señores, bienvenidos a mi batalla, yo soy Alcalibre. Dimensiones que producen efectos secundarios, el reflejo de una evolución de un artista tan sabio. No hay alternativa para poderme detener, se me hace fácil cantar, rapear y componer. Solo pocos pueden dar estas combinaciones, cuando se juntan mis ritmos, nacen solas las canciones. Saca cálculos y compara, verás la diferencia grande que nos separa. No llevo ni un año en esto, ya estoy en el tope, vengo como la lava, morirán aunque se arropen. Soy un volcán en erupción y no es contradicción, mi momento es sensación, inyección letal paraliza tu corazón. He tenido que batallar y reflexionar, nadie se interpondrá en mi camino. Sé que quieren verme caer y no pasará, yo sigo controlando. Mi destino no es tu vas pa' arriba porque te cae el gargajo, todo lo que aquí hacemos aquí lo pagamos. Esta teoría fue mi gran aprendizaje, desde algo nulo como Bajame sin pagar pasajes. Todos esos betas que en mi vida cometí, andar con malas juntas, drogas, consumir. Mi madre le pedía a Dios un gran cambio en mí, yo sin hermanos ni padre en mi vida descendí. Pero resistí cuando iba en caída libre, me sostuve y ahora como artista soy indetenible. Sin sustancia, con constancia, me diferenció del resto, yo no tengo como a los falsos los detestos. He tenido que batallar y reflexionar, nadie se interpondrá en mi camino. Sé que quieren verme caer y no pasará, yo sigo controlando. Yo estoy haciendo algo diferente por mi propia cuenta, decidí tomarme esto como una apuesta. Ganar es todo para mí, el tiempo, el mejor vocero no se asombre si algún día me ven entre los primeros. Como el agua que tomamos o el aire que respiramos, mi talento es infinito, perdición de los tratamos. ¿Qué tal? Cierra la boca, no te quedes aturdido, esta es mi batalla relatando lo acontecido. Yo no estoy a tu nivel, ya que tú no estás al mío, busca competencia en otro que conmigo estás jodido. Tengo todos los juguetes, soy el artista completo, ahora brillo en lo que hago y para nadie un secreto. He tenido que batallar y reflexionar, nadie se interpondrá en mi camino. Sé que quieren verme caer y no pasará, yo sigo controlando. Yo sigo controlando lo mío. Yo sigo controlando lo mío. One block music. What did it? Bula. Loot money. Productores que simple y sencillamente nos juegan. Edwin, tu grabación. Ganando reputación. Al calibre. The Nation A-L-L La Nación Calibre La Nación Calibre